Con gran devoción, la feligresía participó en las actividades de este Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Santa. Esto se llevó a cabo en el patio de Rasodispado Metropolitano de Trujillo, el ingreso triunfal de Cristo a Jerusalén. Veamos. De esta manera se dio inicio a las actividades de Semana Santa, con un beso triunfal de Cristo a Jerusalén. Y la gran devoción de la feligresía se dio a notar este último domingo en el Resorio de Estado de Trujillo. ¡Viva el rey de los judíos! ¡Viva! ¡Viva Cristo! Durante la conmemoración, el Monseñor Miguel Cabrejo Vidarte, arzobispo de Trujillo, bendijo los ramos que niños, jóvenes y adultos tenían en sus manos. Luego de ello, se realizó la procesión desde el patio arzobispal hacia la Basílica Catedral de Trujillo, donde también el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana procedió la Santa Misa y pidió ser solidarios con nuestro prójimo y que las autoridades escuchen a Dios. Nuestro Señor Jesucristo hace más de veinte siglos, pero sigue, esta memoria sigue viva, es viviente porque Él está vivo, Él es viviente porque resucitó. Pero la pasión de Cristo, hermanos, hermanas, y aquí agradezco a los medios de comunicación, la pasión de Cristo para nosotros no solo es la memoria de su pasión, sino también la pasión, el sufrimiento del ser humano de hoy. El obispo invitó a la ciudadanía al solemne vía crucis arquidiocesano, que se desarrollará el martes santo 4 de abril, desde las 4 de la tarde, en el perímetro de la Plaza de Armas de Trujillo. La imagen del Señor de los Milagros presidirá este recorrido procesional. Y la fe y devoción llenaron también las calles del distrito de Mocha en el Domingo de Ramos.